Tocar madera. ¿Alguna vez la han hecho? ¿Han visto que alguien lo haga? Una pata de conejo, dije un colgante. ¿Han tenido algún amuleto? Cruzar los dedos para sentir que las problemas nos favorecen. Pequeñas acciones infundamentadas que disminuyen nuestra ansiedad e incertidumbre sobre algo, que soportan un anhelo. Esto es el pensamiento mágico. Específicamente el pensamiento mágico es atribuir consecuencias o características a algo con base en información errónea, distorsionada o sin verificar. Como cruzar los dedos. Solamente estoy cruzando los dedos. De alguna manera siento motivación o menos culpa cuando digo una mentirilla. El pensamiento mágico es nuestro cerebro haciéndonos más cómoda la realidad. Saltarse lugares en la fila. Quitarle a algún compañero poco atento o quizá poco valiente. Reírme de la caída de alguien. Pequeñas acciones que nos dan un beneficio inmediato. Egoísmo ventajoso. Esto es el individualismo. Llegué primero en la fila, obtuve ese dulce. Realmente me reí mucho en lugar de ayudar. El individualismo es nuestro cerebro tomando una oportunidad instantánea. Comodidad y ventaja. Pensamiento mágico e individualismo. Conceptos tentadores. Difíciles de rechazar. Ambos son herramientas de supervivencia. Pueden ser útiles e inclusive necesarios. El mejor ejemplo es la niñez. Es el momento de los amigos imaginarios, de los cuentos de hadas. Cuestiones que calman nuestra ansiedad. Aquí está el origen de muchas formas de pensar y conductas inconvenientes. Dado que uno nos da confort y el otro nos da ventaja, el pensamiento mágico y el individualismo se han vuelto nuestra principal falla al momento de percibir la realidad y de aprender a vivir en sociedad. Pondré ejemplos de esta inconveniencia. Tenía siete años la primera vez que escuché siete años de mala suerte por romper un espejo. Como todo niño, corrí a la primera oportunidad que tuve a buscar ese objeto. ¿Por qué esto me causa siete años de mala suerte? Circunstancialmente, accidentalmente, lo rompí. Recuerdo la angustia, la tensión. Siete años de mala suerte. ¿Qué iba a hacer de mi vida? ¿Iba a morir a los catorce años? Así ya no es tan cómodo el pensamiento mágico. Por otro lado, podemos hacer algunas acciones ventajosas, como volarse un alto. ¿Por qué tengo prisa? ¿Por qué gano tiempo? Las consecuencias de esta acción es posible que no ocurran. Inclusive no de manera inmediata o directa, pero puede afectar a otros. El individualismo deja de ser conveniente para otros. ¿Qué sucede si incrementamos el nivel de influencia de ambos? Algunas personas toman decisiones con base a la aleatoriedad que un juego de cartas o la posición aleatoria de las estrellas les diga. Decisiones de vida, familiares, de negocios. Hay presidentes que han tenido psíquicos por consejeros. Una encuesta privada de percepción sobre la superstición hecha por una empresa en el 2015 muestra que este tipo de consultas se consideran normal por el 63.5% de los mexicanos. Dos de cada tres personas. Con pensamiento mágico damos por hecho que la sociedad es justa o que confundimos un anhelo porque algo sea cierto o pueda suceder con la probabilidad real que sea factible o verdadero. Esto es irracional. La realidad es que nosotros construimos la justicia en una sociedad y las probabilidades no obedecen a nuestros deseos. Mezclados, el pensamiento mágico y el individualismo tienen consecuencias aún más graves, son nefastos. Debí comentarles que esta percepción, ocho de cada diez mexicanos considera que somos todos supersticiosos. En combinación, como les comentaba, hay algunas personas que no huyen de los gatos negros. Hay quienes los matan. Hemos llevado a la extinción a dos terceras partes de los animales vertebrados no agropecuarios, o sea, los animales salvajes, en sólo 50 años. Por diversas razones ventajosas, consumo, invasión de espacio, inclusive ocio. En combinación con pensamiento mágico, se vuelve aún más lamentable. En el 2011, el rinoceronte negro occidental fue declarado extinto. Lo cazamos por el que le conferíamos propiedades mágicas a sus cuernos. La violencia y abuso contra seres humanos por razones muy similares también ocurre. En los últimos cuatro años, 166 niños albinos africanos han sido asesinados, pues se cree que partes de su cuerpo son amuletos o consumir su carne confiere propiedades sobrenaturales. Estos son sólo algunos ejemplos, hay muchos más graves. El punto es ejemplificar que cuando la irracionalidad nos conduce, cuando nos dejamos llevar por el egoísmo, es cuando consecuencias más graves nos ocasionamos a nosotros mismos, a los demás y al medio ambiente. Elon Musk, el afamado empresario tecnológico, ha argumentado que en la siguiente etapa de la vida, después de su aparición misma, diversificación y salida del mar, será salir del planeta. La comodidad científica coincide con él. Inclusive lo vemos en el cine. Pero, ¿cómo vamos a lograr esto con las limitantes mencionadas? ¿Cómo vamos a alcanzarlo si nos incomoda la realidad y no consideramos a los demás? ¿Cómo controlamos el pensamiento mágico y el individualismo? Una manera de hacerlo es razonando. Del abstracto concepto de inteligencia, la racionalidad es la que nos conduce usando la lógica para inferir, para entender. Sin embargo, la racionalidad ha sido insuficiente para combatir el pensamiento mágico. Hemos necesitado de estructurar nuestra inteligencia, de crear un proceso que nos permita analizar lo que estamos percibiendo, contrastar información y verificar que nuestras observaciones y conclusiones se apeguen a la realidad. Esto es el escepticismo. El escepticismo es una forma de pensar en que la evidencia es la limitante. Creeré cualquier cosa sin importar lo extraña y ridícula que sea, siempre y cuando hay evidencia de ello. Sin embargo, entre más extraño y ridículo es algo, más firme y sólida tiene que ser la evidencia. Isaac Asimov, escritor y divulgador científico. El escepticismo es un modelo de pensamiento tan exitoso y contundente que es la base filosófica de la ciencia. La ciencia es escepticismo organizado, es su máxima expresión. A través de este modelo de pensamiento hemos transformado nuestro entorno, hemos mejorado el transporte, la comunicación, la medicina, tenemos urbanismo, hemos mejorado nuestra comprensión del universo, incluyendo de nosotros mismos. Ahora entendemos que somos polvo de estrellas. Sin embargo, el escepticismo no combate el individualismo. También hemos sido desconsiderados. Ahora entendemos que el uso de combustibles fósiles es poco conveniente, que nuestra cantidad y hábitos alimenticios propician una agricultura que deteriora muy rápidamente el medio ambiente. También hemos comprendido que la obsolescencia programada, conveniente económicamente, consume una gran cantidad de recursos. hemos usado nuestra inteligencia para la violencia, fabricamos armas, organizamos ejércitos. El abuso a otros seres y a otras especies ocurre por diversas posiciones ventajistas o con beneficio para muy pocos. la empatía es la solución a nuestro individualismo. La empatía es la capacidad que tenemos y desarrollamos para percibir el estado de otro ser vivo, de otra persona. Es ponerse en sus zapatos. A través de la empatía los bebés, incluyendo de otras especies, nos causan ternura. con la empatía ayudamos a otros, somos altruistas, los protegemos. La empatía a nosotros mismos nos confiere dignidad y nos permite respetar la de los demás. El amor es la máxima expresión de la empatía. sin embargo, con todas estas limitantes que tenemos, con esta distorsión y egoísmo que tenemos intrínsecos en el cerebro, también aquí mismo tenemos la resolución. El escepticismo empático. No debemos de separar ambos conceptos, son quienes controlan nuestro pensamiento mágico y nuestro individualismo. Apliquen escepticismo y obtendremos resultados objetivos, eficaces, leyes prácticas, pero sin empatía corremos el riesgo de ser proteccionistas, tendenciosos o abnegados. Apliquen empatía y seremos más considerados y protegeremos a los demás, ayudaremos. Sin embargo, tenemos que combinarlo con el escepticismo. Eseñen escepticismo empático a un individuo y generaremos a un humano responsable de sus actos, participativo, atento a su entorno, inclusive más feliz. enseñen escepticismo empático a un grupo y propiciaremos una sociedad incluyente, justa, sin dejar de ser realista, que reducirá sus problemas de carencias, considerada con el medio ambiente y que aumentará sus problemas de supervivencia. Enseñen y apliquen escepticismo y empatía y alcanzaremos las estrellas. Aplausos